Hade les ha seguido el rastro a unos tipos llamados los salvadores, que por lo visto pueden transportar gente hasta el sector cero. Debo encontrarlos y preguntar por su contacto, un hombre llamado Zenk. ¡Un saludo gente! Pues parece ser que tenemos que encontrar a esta gente, buscar a este contacto llamado Zenk, y vamos a hacerlo. He estado jugando un montonazo, la verdad. Esta vez sí que he hecho un montón de misiones secundarias. He conseguido un montón de cositas, pero bueno, damos un poquito aquí, bastante bien armados. Con Hade hablaban. Gracias Brecken, eres un fenómeno. Vale, pues vamos a ir a la zona donde nos dice, localiza a los que pueden llevarte al sector cero, y parece ser que cambiaremos como de zona o algo así. Así que bueno, vamos a ir avanzando. Vamos a usar el ganchito, que de verdad, aún no le tengo cogido el gusto, pero bueno, nos puede ser útil en muchas circunstancias. Como por ejemplo, para subirnos ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, ya os digo, no le tengo cogido aún el rollo al ganchito, pero bueno, se lo iremos cogiendo. Pero lo he probado bastante, y es útil. Por ejemplo, me he tirado de edificios donde no tenía donde caer, y al usar el gancho en mitad de la caída, pues me he salvado, ¿no? Lo cual, pues, se agradece. Así que, vamos a ir avanzando, vamos a ir por la carreterita. Ah, por cierto, decir, que claro, los últimos episodios los grabé el fin de semana pasado, y estaban con el evento ese, que íbamos hiper chetados. Y bueno, pues, evidentemente metíamos unas patadas que daba gusto. Y ahora, pues, son como... te quedas un poquito tal. Pero bueno, casi mejor, por la verdad. Es que era muy cheto, tal y como íbamos. ¡Qué pesada! ¡Sácate del medio, hombre! Íbamos muy chetados, la verdad, y daba más... hacían mucho más daño nuestras patadas que... que los golpes de las armas, ¿no? Entonces no tenía mucho sentido, nada. Así que, bueno, de esta manera, pues, vamos, mucho mejor. Además de tenemos armas que en un momento dado sacamos y empezamos a reventar. Y ya, vamos, saco. Por ejemplo, ahora tengo esta habilidad, creo. A ver, si me dejo. ¿Qué me va a dejar? Sácate de aquí, que te reviento la cabeza. Vamos a dar un botiquín. Creo que no la puse, al final, la habilidad de hacer con el cuadrado un tras-tras importante. Sárate de pesada. Esta podía moverla para aquí. Mira, pasaba ya. Y ahí le pisamos la cabeza. Ahí va, ahí va. ¡Uy, va! ¡Madre de Dios! Mira, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que al final, con la tontería, estamos aquí... ...bobeando mucho. ¿Qué haces tú? ¿Dónde está? Venga, una cabeza que va por salida. Vale, venga, vámonos. De aquí, la cosa está, como el que dice, calentita. Y, bueno, también he estado cogiendo muestras de urizo, por si nos hicieran falta. No he hecho, así, cosas muy importantes. Sí, algunas misiones secundarias, las que voy a hacer ciertas historias. Pero no, tampoco, nada. ¿Por qué no se me agarra, tío? No entiendo. Eso es lo que no me gusta. Tiene que haber, o sea, tiene que haber una forma de que yo no esté haciendo bien para que se agarre. Porque a veces se me agarra y a veces no. ¿Qué haces aquí tú? A ver, hombre. Ahí está. Está la voladora. Y aquí le reventamos la cabeza. Vamos a ver el resto. Y vamos a ver, que parece que la zona es esta. Sí, que vamos directamente. Lentamente. ¿Qué pasa ahí? Que hay mucho ambiente, ¿no? Vamos a ir viendo. ¿Qué quieres? Estoy buscando a los salvadores. No sé de qué me estás hablando. Soy uno de los hombres de Becken, de la torre. Me da igual de dónde seas. Vete echando hostias de aquí o dejaré de ser tan educado. Sé que estáis sacando a gente de los barrios bajos a escondidas. Ayudasteis a una chica, Jade. Creo que será mejor que te largues de aquí. Escúchame. Herí a Rice y ahora me persigue su banda al completo. Me vendría bien un poco de ayuda. ¿Tú? ¿Tú eres el que le cortó la mano a Rice? Sí, y ahora tengo que llegar al sector cero. ¿Cómo te llamas? Crane. Bien, Crane. Te vas a llevar una gran decepción si piensas que yendo al sector cero escaparás de Rice. Pero espera aquí. Vale. Ok, parece que hemos dado con la gente adecuada. Sobre todo para encontrar a Jade, ¿no? Ya sabéis que se fue aceptado con la muerte de Rajin, que es su hermano. ¿Creéis mucho? Sí, eso dijo. ¿En serio? ¿Estás seguro? Ajá. Sí. Entendido. ¿Podemos llamar al timbre? Ven aquí. Vale. Te llevaremos al otro lado. ¿Cuándo? Ahora mismo. ¿Qué hay del pago? Lo que le hiciste a Rice es más que suficiente pago para nosotros. Ah, pues genial. Ve al túnel derrumbado que llevaba a la ciudad vieja. Llama a la puerta que conduce a las alcantarillas. Alguien se ocupará de ti. Lo haré, gracias. No, tío. Gracias a ti. Madre mía. Estamos haciendo amigos por todos lados. La verdad es que hoy estoy un poquito hecho polvo. Súper cansado. Un día agotador. De peleas y cositas varias. Pero bueno. Peleas. Entrenando y así. Si es que voy por ahí pegándome con la gente, vamos. No me faltaba. Pero bueno. Pero aún así, pues me apetecía avanzar yo un poquito en la historia. Y bueno, pues me he puesto a jugar. Tengo mucha energía, pero haremos lo que podamos. ¡No! Son gritos que doy así. Se me ha ido a cuenta, tío. Vale. Vale. Joder, joder. Está atrayendo a todo Cristo. Vamos a ver si me deja... Ahí está. O sea, el ganchito. Aquí tampoco me va a dejar. Vamos por aquí. Y a ver si podemos ir rápidamente a las alcantarillas estas. Que nos mencionó el hombre este. Zenko. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pensad. Le meto ahí un golpe de karate. Vale. Vale. Vamos viéndolo todo. ¿Cómo voy de vida de botiquín? Voy a meter un poquito de vida. No sé. Son 100. Y bueno. Tenemos para crear millones de botiquines y todo. Así que... ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Podría dar un culetazo. En vez de la patada. Pero bueno. Vamos a meterle. Ah, toma. Por saco. El hacha esta es muy lenta. Pero mete... Uy, va. Pero mete unos... A ver, golpe de gracia. No estaba muerta aún. ¿Eh? ¿Qué hacías tú? Me cago en todo. Voy a meter en la cabeza. Vale. Lo adicto que vienen muy sigilosas. Las chiquillas. Y nos puede... Vale. Las tiran por todos lados. Venga, vámonos. Joder. ¿Por qué no te me agarras, tío? No sé. Tengo que ver esto. Ver esto bien. Porque esto prefiero ir haciendo el parkour que usando el gancho, la verdad. Voy a poner la espadita que llevo. Que está muy chula. ¡Viva! Y continuamos. Vale. Vamos a ir por el túnel. A ver. ¿Dónde está esto? ¿Dónde tenemos que ir? Vamos a ir por el túnel. Venga. ¡Hola, gente! Vamos para aquí. ¡Wow! Pues ya os digo, no todas sí, con la energía un poquito precaria. Pero bueno, o sea, cuando acabe de grabar el episodio, me voy a dormir y voy a hacer un agujero en la cama. Voy a aplastarme contra ella y dormir, pues, todo lo que pueda. Que será de unas seis o seis tonitas, que es lo de siempre, pero no pasa nada. Estamos ya acostumbrados a dormir poco e intentar sobrevivir. Bueno, no sé lo que estoy contando aquí, mi vida, pero... Oye, voy a engancharme a algún lado. Pero por favor. Cuidado. No hay que haber gente. Por favor. A ver. Vamos por aquí. A ver si me puedo agarrar a un sitio donde no me caiga, ¿sabes? A ver, a ver, a ver. ¿Vale? Vale, vale. Vale. Y de aquí, pues, creo que podemos subir por aquí. Y bajar, ¿no? Porque no veo que esto nos lleve a un lado provechoso. A ver, por este lado, pero... No, 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 no. Pues, 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 no sé por dónde subir ahí, la verdad. No sé dónde es este sitio, pero... Me la han liado un poco. Voy a ver si puedo meter un gancho ahí arriba. Ahí está. Perfecto. ¡Uy, va! Vale, vale, vale. Está como más abajo de esto, pero... ¿Vale? A ver, a ver, a ver. Los salvadores. Reúnete con los salvadores en el túnel. Claro. Eso está más... Voy a cuidar con el fuego este. Ah, ok. Me deja entrar ya directamente como que es una ubicación nueva. Me reuní con Zenk. Al principio se negaba a hablar conmigo, pero cuando mencioné lo que le hice a Raix, los salvadores decidieron echarme una mano. Me ayudarán a alcanzar el sector cero. Ok. Pues vamos allá. Tenemos que encontrar a Jade, tenemos que hablar con ella de la muerte de su hermano, porque aunque fue a nuestras manos, ya era muy zombie el chico, no tenía eyaculación, me imagino. Vale, vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué viste acá? Ok, Hasan, pues te sigo, hermano. ¿También pasaste a Jade? ¿Quién? Este por aquí, pelo oscuro, guapa, dura de pelar. Quizá, no lo sé, no siempre preguntamos los nombres. Vale. O sea, ¿esto es vuestro trabajo? ¿Abrir una puerta y dejarme pasar al otro lado de la otra? ¿En serio? Ahora, pues ya estamos en este sector cero, ¿no? Increíble, macho. Se llevan todo el mérito. Bueno, habrá aquí un pequeño laberinto de alcantarillas. ¿Has recibido cinco nuevos, qué? No lo sé. Ah, por cierto, del evento de fin de semana pasado, parece ser que me dieron recompensa por matar zombies durante el evento, ayudar a la comunidad. Llegaron los cinco millones de ciambres. Pero no sé dónde ver mi recompensa, dónde tomarlo. Mira, hay gente ahí. Así que ya veré, a ver, porque parece ser que nos daban algún arma buena y cosas chulis. Pero... ¿Qué? ¿Tú qué? Ah, vale. Si no me muevo, tú tampoco. Mira, papá, es el señor Crane. ¡Hombre! Bueno, este tipo, amigo Dau, pues le conseguí la pistola que me pedía. No sé si lo viste en el episodio, cuando me pidió la pistola. Pero bueno, me pidió la pistola este tío allí, en la torre. Y cuando se la di, pues no se le ocurrió otra cosa que abandonar a su mujer, secuestrar a su hijo y aparecer aquí. Así que bueno, os pongo un contexto para ver qué nos dicen. El mundo es un pañuelo. Bueno, me mando ir a buscar un muñeco a su casa de empeños para ver... ¿Y cuál es? ¿Qué estás planeando? No olvides que sigo teniendo un arma. Crane, tenemos una regla. Nadie se mete en los asuntos de los demás. Si no sigues esa regla, no puedes pasar. No pasa nada. Ojo, ¿y el zoom que hizo? Vale, ¿y entonces qué? ¿Dónde vamos? ¿Qué está pasando? Venga, va, voy a continuar. Voy a hablar con alguien. Vale, la ruta está marcada. No sabemos ni por dónde empieza. Voy a pasar de uno en uno. Y este hombre va primero. Pero acaba de llegar. Nosotros llevamos aquí horas. Yo no dicto las normas. Esperad aquí. Me va a abrir, ¿no? El suelo. Ah, vale. Yo voy primero. Ya lo habéis oído. Os quedáis aquí. Vale. Me voy a dar agua. A ver. Pues nada, a bucear. Voy a no ahogarme. A ver. No puedo coger aire. Qué bien. Pues esperemos no ahogarnos. Joder. Pues hay gente que no lo ha conseguido, ¿sabéis? O son zombies, ¿sabéis? Ahí las pústulas, a favor. Qué asqueros. Bueno, vámonos. Nos atacarán en esta ruta. Voy a hacer la linterna para tener un poquito de visión. Está cerrado. A ver. Vale. Tengo que irme por esto amarillo. ¿No? Lo más épico. Tío. Lo gancho este. ¿Cómo funciona? ¿Por qué? Llego antes a los sitios haciendo el parkour. ¿Qué? Ojo. ¿Bugeada? Puede ser. Vale. A ver. ¿Puedo engancharme a algo? Pues venga, vamos hasta allá. Vamos a ir moviéndonos. Ya no me deja más. Vamos a intentar llegar hasta allá. Vale. Llegaré hasta ahí, ¿no? Pero si me dejase. Ahí está. Vale. Estamos aquí arriba. ¿Y para qué has venido aquí? Ah, vale. Que es por ahí. Increíble. Pero bueno. Estamos aquí ya. Ojo. Vale. Perfecto. Mucha mugre. Mucha porquería. Pero bueno. Esto pasa. Está indicado. Con lo cual vamos a ver la que tenga una flecha o algo. Joder. Bueno, la única que está abierta. Mira, que bajemos. Vale. Perfecto. Intentamos mantener el camino despejado. Pero podría haber algún infectado de otro. No creo que eso te suponga ningún problema. Ya empezamos. Ya empezamos con que va a haber infectados por la ruta esta. Bueno, a ver qué pasa. Vale. Aquí está. Tenemos. Uy, casi. Vale. Un poquito más por aquí. Un poquito más para arriba. Ahí. Un poquito menos, yo creo. Ahí está. Vale. Abierta esta caja. Vemos que nos han dejado. Uy, esto me ha hecho... Este militar. 193. A ver. Puede no estar mal, ¿eh? A ver, inventario. Machizo militar. Tendríamos que cambiarlo por este. Este tiene 193. Este es que es mejor. ¿Cuántas reparaciones tiene este 3? Este 3. Vale. Aún no se las hice. Este tiene 3. Vale. Vamos a ir con el nuestro. Porque, aunque ya vamos a gastar una reparación en breves. Pero no pasa nada. Vale. Bien infectados. Vamos a hacer un poquito el caos. Vamos. Vamos. Vamos a hacer un poquito el caos. Es una cosa curiosa que tiene esto. Que se apunta mejor sin apuntar que apuntando, tío. Es que es un poco extraño. ¿Qué haces tú? Pisa de la cabeza. Pisa de la cabeza. ¡Cabeza! Ahí está. Venga. Aquí pasa. A ver qué tenías tú. Vale. Pensante. Pues continuamos. Vale. Tenemos que salir de aquí ya, ¿no? Me imagino. Joder. ¿Qué hay ahí? Vamos. Voy a subir por aquí. Ahí va. Sube. Sube. Y nos vamos por ahí, ¿no? Imagino. A ver, por aquí. Hombre, si hay un gigante. Ah, tengo que abrir eso. Qué simpáticos. ¿Cuánta munición me queda? Bueno, aún hay algo. Hoy había muerto el tiempo. A ver los que vinieron por aquí. Pero no los... A ver, atrás, atrás, sin querer. Puedo disparar a través... ¡Vivo! Muy bien. Así me limpia la zona. Ah, pues no. Que yo me muero, pero los zombies están al lado, ¿no? Qué gracioso. Vale, venga, va. Vamos a abrir esto y... Llegamos. Es el tercero. Imagínate. La verdad es que... Nosotros porque vamos armados y eso. Pero la gente esa que estaba esperando tiene que meterse aquí y pegarse con esta gente. Vale, coma por esta. Vamos. Vamos por aquí. Ponen musiquita de tensión. ¿Por qué no me dejaba dar patada, tío? Curioso. ¿Qué haces tú? Ponen musiquita. Empiezo a tener poca munición, peligrosamente. Así que... Vamos a ir ya con un poco más de... Reservas. Voy a usar un gachazo aquí, por ejemplo. Bueno, en tu casa. Quieto. Apártate. Apártate. Vale. Voy a machacar la cabeza. Cuidado. Escuché ahí ruidos, ¿eh? Por ahí arriba no habrá gente. Vale. Vale. Alcohol. Este tenía dinero. Escucho... Escucho pasos o algo moviéndose. Ah, vale. Voy a ser ventilador. Puede ser. Vale, va. No voy a pararme mucho más. Voy a abrir esta cajita, eso sí. La música, tío. ¿Es necesaria? Vale. Componentes electrónicos. Un poquito de café. Vamos a abrir esta. Con toda la tensión nos ponemos aquí a abrir cajas. ¿Por qué no? Vale. Fácil. Vale. Hombre, tengo un cachetito aquí. No nos tiene nada mal. Y... Vale. ¿Por qué tenemos que ir ahora? Uy, bueno. Esto por ahí. Por aquí, ¿no? Ojo. A ver. Ojo. Pues para que se cargue el gancho. Imagino, ¿no? Que tendría que hacerlo así. Igual... Lo peor es que me queda aquí el cofre blanco. Vale. Por aquí un poquito. A ver, por aquí no es. Va a ser por este lado, entonces. Por aquí, ¿no? Se nos va a atascar este un poquito. Vale. Ah, vale. Era recto, tío. Era recto del todo. O sea... Un pelín más, ahí. ¿No? ¿Menos? Tío. Ahí. Vale. Pues ya tenemos esto abierto. Uy, está ocho. 195. Vale. Vale. Nos dice como que tenemos que ir hacia adelante. Pero... Yo imagino que... A ver. Podemos darle a algo. Interactuar de alguna forma. No. Me imagino que... Si me coloco aquí bien. No. Nah. No, no. Por ahí no va a ser. Yo creo. Entonces tengo que ver por dónde. Voy a darle aquí un... ¿No hay forma de abrir esto? ¿Esto qué es? Ah, si tenemos aquí... Cosas interesantes. Como munición. Perfecto. Libro. Mantener para buscar. Más munición. Va. Perfecto. Menos mal que no me fui por el otro lado. Qué cosas interesantes. Más munición. Ya la tengo llena. Vale. Pues no pasa nada. Vale. Perfecto. Vale. Y ahora cómo me voy de aquí. Tiene que ser algo... Que no necesite el gancho, yo creo. Porque yo supongo que podrás llegar a esta zona si... Sin usar el gancho. Unas últimas pruebas. Espera. Si no es. Si no es. A ver. Aquí no me deja hacer nada con el cuadrado. Sigue la ruta marcada. Mira, tío. Está cerrado. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Curiosa circunstancia esta que se nos ha dado aquí ahora. Bueno. Voy a volver un poco. Por mis pasos. Vamos a ir por arriba. Pues yo creo que sí. Que va a ser por aquí. Voy a ir a la otra. Mira. Jeringuilla. Ah, mira. Una misión que tenía ahí secundaria. Que necesitaba encontrar... Esta. Necesitaba encontrar, pues... Eso. Jeringuillas y... Y otra cosa más. Claro, no me acuerdo. Vale. Si bajo ahí... Podríamos... Podríamos subir. Vamos por aquí. Vale. Vale. Es por aquí. Perfecto. Vale. Quieren que haga todo lo del tubo y tal. Pero nosotros... Teniendo el ganchito, pues... No vamos a ser tontos, ¿no? Vale. Y vamos por aquí. Perfecto. Sí, sí. Ojo, ojo. Ojo, ojo. Lo siento, pero... Tuve que pensar en términos prácticos. Este cabrón me tiene cogido de los huevos. ¿Qué? ¿Qué has hecho? Lo que tuve que hacer. ¿Qué puedo decir? El mundo es un lugar despeadado. ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho? No voy a poder ir. Uf, me va a meter una trampa o algo, ¿no? Bueno, pues... Vámonos. Sí, como nosotros. Audaces. Lo sabía, lo sabía. Vámonos aquí. Nos están zurrando. De lo lindo. Lo vamos a pillar. Es obvio. Habría que haber metido dentro de unos tubos de esos. Y 2600. Tío, no muero mucho. Pero cuando muero, pierdo vida a gogo. ¿Qué grosito? Es una trampa. A ver dónde lo hacemos. O sea, es otra. Vale, aquí. Vale. Ah, mira. Si aparecen arriba los que me están esperando. Venga, va. Vale, necesito salir de aquí. No, no era buena táctica esa. ¿Cuántos puntos perdí ahora? ¡Dos misis! Vale. Es que me voy a ahogar si me meto ahí abajo. Pero bueno, aguantamos bastante. A ver si puedo ir por los tubitos metido. Porque no me puedo enganchar con él. Sí. Vale. Creo que había unos tubos. Sí, voy a meterme en el tubo este. Vale, aún no me han dado. Claro. Por aquí no nos pueden pegar. Vale. Noto ahí como que las balas vienen cerca. Pero no nos dan. Sí, era obvio que era por aquí. Pero bueno, si es un poquito... Audaz, además. Vale, no tenemos bastante aire. Así que vamos a ver si aquí... Vale, parece que estamos medio a salvo. Vamos por aquí y yo... ¡Ahora les demuestro atrás! Anda de cabrones. Como nos la jugaron. Vale. ¿Dónde está esta gente? Tío, no sé cuántas balas tiene que pillar ese hombre para pillar. Vale, vamos a curarnos rápido antes de que nos disparen otra vez. ¿Cómo voy de munición? Muy bien. Vale, este que pille. ¡No pillan, tío! Vale, tengo que ir a la cabecita o si no. ¿Me ha pillado o no? No sé. Vale, queda uno por ahí. Vamos a ver. Vamos por aquí a recoger munición. Querías que saliera, ¿eh? Espabilado. Venga, hombre. Vale, vamos a ir tomando todas las armas. Que esto sabéis que es mucho dinerito. Sí que perfecto. Vamos, píllala. Ah, vale. Que ya no tengo espacio. Siempre estoy igual con lo mismo. Vale, vamos a tirar cosas aquí. Que esto... Os digo que... Hay muchas cosas que nos sobran. Vale, soltamos. Vengalas no. Dinamita tampoco. Vale, esto es mi mochila, tío. Tengo cosas todas de valor, ¿eh? Vale. Venga, tú fuera, tú fuera. Poción de Dalia. Esta es para pasar inadvertido con los zombies, creo. Machete militar es peor que el otro. El martillo fuera. Ahora lo que quiero son pillar las armas estas de fuego. Porque estas sí que valen bastante dinerito, la verdad. Entonces, hay que aprovecharlo. Vale. Vamos aquí. Cogemos todo esto. Parece que no hay nada más. Así a priori. Mira, estos tienen un montón de cosas. Vamos a registrar. Vamos a registrar. Cogemos. Cogemos. Acá. Vale. Pues nada. Busca la forma de llegar al sector cero. Pues vamos a llegar al sector cero. Por aquí, yo creo. Donde vinimos no creo que pueda ser. Es que la forma de llegar al sector cero. Vale. Vamos a ver un poquito esta zona y... E intentamos llegar. Vale. Por aquí, por ejemplo. Lo que hay aquí dentro. Vale. Vale. Bien. Si no son de cerradura, pues... Más rápido, ¿no? Pero vale. En teoría hay peores cosas. Plástico. Muy bien. Aquí podemos coger algún botiquín o algo. Gasa. Bueno. La gasa es buena para los botiquines. Con gasa y alcohol creo que se hacía, ¿no? Lo decimos. Ojo. No puedo asegurar. Pero bueno, voy a ir por donde vine. Esto es para activar luz o algo. Vale. Y ahí si buceo, llego a algún lado. Está cerrado. No tengo forma de abrirlo. Vale. ¿Por aquí está roto algo? No. Por ahí es por donde vine. Vale. Pues nada. Por aquí no es. Nos volvemos. ¿Sabes qué? No sé si es porque estoy, eso, bastante agotado. Pero estoy mentalmente poco ágil, la verdad. Me cuesta pensar las cosas. Vale. Voy a ir por aquí. Por donde vinieron esta gente. A ver. Sí, sí, sí. Si esto lo tenía que haber visto yo. Cuando entré la primera vez. Así que... Vale. Vamos por aquí. Seguramente nos encontraremos algún infectado, alguna cosita. Pero nada. Que... Uy, va. Si estoy en la salida ya. Vámonos. Vamos. Vamos. Bueno, aún no. Madre mía. Menudo laberinto. Vale. Cuidado, eh. Buah. Aquí hay un montón de cosas. Vamos a salir de aquí. Acaba el episodio, evidentemente. Pero... Como quiero... Es que ya todo esto no nos hace mucha falta. Gracias a que soy así muy... De guardármelo todo. No vender. Pues hubo muchas misiones que nos pedían recursos, café, clavos... Bueno, una que nos pedían cables y cosas así. Y bueno, pues gracias a ya tenerlos, pues ya estaban hechas esas misiones, ¿no? Que no los vendimos, ni hicimos nada con ellos. Los almacenamos. Pues ahí estaba. Bueno. Mira que hay otro más. ¿Qué es esto? Realmente... ¿Esto qué es? La lata solo. Bueno, la lata nos vale hacer ahora para unas bombas. Que conseguí un diseño para bombas. No lo hice nunca aún, pero... Pero creo que andaban por aquí. A ver. Botiquín, potencia, botiquín, escudo, receta de Sofía. Las setas de Dahlia, potenciadores. Líquido conductor. Todas las treas ninja que podemos hacer. Bombas de corcha. Estas son. Y necesitamos una lata, homenaje de cocina, componentes químicos y clavos. Vamos a hacer una. No te quedas espacio. Pues nada. Pues no hacemos ninguna. Nos vamos de aquí. Porque ya... Sin espacio alimentario estamos un poquito en caquita. Estamos a ir a nuestro alijo y... ¿Dónde están? ¿Cuánto tiempo se supone que... Me vieron, me vieron. Como me da muchas balas para morir a esta gente, tío. Pero tío, que aquí ya te maté. Dejo de disparar pensando que ese tiene que estar muerto. Y no. ¿Me recibes? Aquí creen. ¿Qué pasa, amigo? Di a todo el mundo que se aleje de los salvadores. Me vendieron a Raiz. Y por poco, lo escapo de la emboscada. Vaya desmadre. Espero que estés bien. No olvides contactar con Troy cuando llegues al sector cero. Allí solo ella podrá ayudarte. Vale, Troy. Eso es lo que había pensado. Crucemos los dedos. Vale. Tenemos que buscar a tal Troy. Voy a ver si puedo tirar alguna arma. Esto que no es la gente. No sabe. Estos son diseños. Vale, dinamita. Voy a tirar las pociones y esto. Estrellas alojaditas. Cuchillos. Tío, es que... Es que... Sí, voy a tirar. Voy a tirar estos de resistencia, que son bastante baratos. Soltar todo. Las estrellas. Bengalas. Dinamita no. Las setas de Dahlia. ¿Para qué cree esto? Si no... Las tengo que tirar. Vale. Y la velocidad me gusta tenerlo, porque no es tan barato de hacer. Pero bueno, vamos a tomar rifles. El otro. Y este ya no me deja, ¿no? Cago en todo, tío. Venga, vamos a tirar las estrellas. Eh... Todo. Y pillamos el... Vale. Pues... Vámonos de aquí. Eh... ¿Qué quieren que haga? Por aquí. ¿No? Tengo que subir, ¿no? Vale. Por aquí. Tinta y esta zona que hay algo interesante. Claro que no hay ningún coleccionable, ni nada. Esto que lo puedo abrir. Pues nada, nos vamos. Vamos. Aquí. O no, no. Hay que subir más. A ver. Por aquí. Vale. Pues vamos a subir un poquito más, parece ser. A ver si tengo la forma. No. Por aquí. Aquí está. Vale. Perfecto. Vamos por aquí. Nos pueden estar haciendo cualquier tipo de emboscada, estos perros. Y... ¿Cómo voy de munición? Ah, vamos bien. Porque le hemos quitado la que llevaban ellos. Vale. Pues ya salimos y nos vamos al mundo exterior. Y hoy vamos a conocer el sector cero por primera vez. ¿Sector cero es? Los muy cerdos colaboran con RISE. Me emboscaron. Pero pude escapar por los pelos. Eso me pasa por confiar en la gente. Pues es verdad. Cidad vieja. Eran barrios bajos y esto es ciudad vieja, ¿no? El sector cero es ciudad vieja, imagínate. Bueno, sé, tío. Es muy caótico. Vale. Ojo. Son como edificios más altos que donde estábamos. En fin, vamos allá. Jade, soy Crane. ¿Me recibes? Jade, soy Crane. ¿Puedes oírme? Maldita sea. Bueno, es hora de echar un vistazo. Troy, al habla Crane. ¿Me recibes? Crane, qué alegría oírte. ¿En qué puedo ayudarte? Estoy por tu zona ahora mismo y me encantaría que nos viéramos. ¿Dónde puedo encontrarte? ¿Estás aquí? ¿En el sector cero? Perfecto. ¿Ves un par de torres? Una más alta que la otra, con antaños alrededor. Las llamamos nuestra guardilla. Ve hacia ellas, te estaremos esperando. Vale, pues es el equivalente a las torres de allá. No fui a ganar auturismo, pues. Doctor Camden, ¿me recibe? Aquí Crane. Camden, ¿me oye? Crane, sí, sí, le oigo. ¿Qué ocurre? Estoy en el sector cero. ¿Está Jade con usted? No, aún no ha podido llegar hasta mí. No es fácil, ya sabe. Tuve que aislarme del exterior por los matones de Rice. Ahora que lo mencionas, ¿está usted bien, doctor? Atrapado en mi laboratorio, pero a salvo. ¿Viene para acá? Aún no, doctor. Tengo que encontrar a Jade y recuperar la investigación de Cere. Después iré a buscarle. Bien, aquí le espero. Mucha suerte, Crane. Voy a tirarla de edificio. Creo que hay un trofeillo que es de tirar las peñas de edificios. Que vayan cayendo. Eso es, joder. No sé, este trofeo no sé de qué es. Pero bueno, nos ha dado otro reito. Genial. Vale, pues vamos a coger nuestra flecha. Registramos a esta gente. Y nada, vamos a dejarlo aquí. Iré hasta las torres. Intentaré no jugar entre... Tiene mucha caída esto. Tengo que controlarlo. Vale. Nada, intentaré eso. Voy a dejarlo justo aquí. No sé dónde naceremos. Pero ya que el próximo episodio nos dirigiremos a las torres. Intentamos buscar a Jade y... Y nada, todo esto. Así que nada, espero que os haya gustado. Qué cansadico estoy. Y si es así, dale un like. Hostia, aquí el tío allí. A ver. Ojo. Tiene mucha caída. Y si es así, dale un like. Y nos vemos en el próximo.